Buenos días, Buru. Voy a ver si llamo a la Ami Martín esa, que me ha dicho el venancio que hace de to. Libro, cine, música... Sí, está Ami Martín. ¿Cómo que cuál de las tres? La esposa de Carlos Mulas, el del PSOE. Que las tres son la esposa de Mulas. Pues eso se llama poligamia, señor mío. Ah, que es desdoblamiento de contabilidad. ¿Querrá decir de personalidad? Que no, que es de contabilidad para cobrar el triple. Yo digo la que escribe artículos a 3000 de Lala. Vamos, que ni Vargas Llosa. No, si al final resulta que también escribió ella el lazarillo. Como llevan siglos buscando al que lo hizo, que lo del lazarillo no se le había ocurrido. Pero que ella le ponía la voz a los mil y vanili. Ya, pues en las juegas de Altamira están buscando al que hizo las pinturas. Ya me colgo. Ya veis, Buru. Así están las cosas y como te lo cuento. Ahora se entiende por qué Ami Martín hizo su doctorado sobre la neopicaresca.